Voy a dar como que mi opinión muy, muy, muy personal. Pero, ¿quiénes son los que están escuchando radio? Probablemente, ¿alguien que vaya en el carro acá, que no escuche radio y que lleve su equipo o que lleve audífonos? La mayoría. O sea, que de los que van en el carro escuchando radio, se nos reduce todavía el número. O sea, todo se puede hacer. Yo siempre soy de la idea que todo, todo podemos hacerlo. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que probablemente con radio no vayas a darte a conocer. Porque, de hecho, te van a poder poner, imagínate que haces tu canción y está súper linda y todo, y logras entrar en esta radio incluso. No logramos sonar más de tres veces al día y estoy siendo muy buena. Estoy siendo muy buena. No, o sea, te voy a poner un ejemplo de cómo entra la gente de Panamá. Panamá me dice, Paola, fíjate que queremos trabajar contigo, pero tienes que asegurarme que va a sonar la canción ocho veces al día. Y yo, no, ¿sabes quién? Prefiero no trabajarlo. Porque por mucho que sean panameños, por mucho que sean colombianos y son artistas en desarrollo, hay que desarrollarlos. ¿Y cómo los vas a desarrollar? Con lo digital, con eventos, con acciones, con cosas curiosas, con cosas creativas. Probablemente muchos por aquí, tú eras el que me decía que no avanzaba tan bien, ¿verdad? De que te has quedado estancado. No, probablemente es porque no nos estamos yendo por esa línea y todavía pretendemos irnos por la línea tradicional. Entonces tenemos que buscar el otro lado que no sea lo tradicional. Porque aún así, hagamos un ejemplo, hagamos un bosquejo. Que tres radios acepten tu canción. ¿A dos veces al día? ¿Y si yo no iba en el carro en ese momento? Siendo benévolos. ¿Cinco veces al día? ¿Tres radios? Y no es toda la gente, entonces no vamos a pretender tampoco llegar a una fiesta y que ya esté sonando nuestra canción. Yo conozco a varios artistas que le han dado el disco a varios DJs. O sea, nos volvemos más creativos. Pero entonces todo nuestro sistema de negocios, por así decirlo, tenemos que hacerlo con este y no con este. No quiero decir que se vayan a olvidar de la radio. No. Es parte de. Es parte de. Pero nuestro enfoque tiene que ser en prioridad a este modelo de negocio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no sé cuántas personas. O sea, y otra cosa. Creo que nos tenemos que poner metas específicas. ¿Qué quiero hacer yo? Hoy venimos a la charla. Hoy me dijo Paola que tengo que irme a ver al espejo. ¿Qué día lo voy a hacer? ¿Qué día voy a tomar acción? Porque si el día, por ejemplo, yo puedo decirle a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Necesito la segunda parte porque quiero que ya sigamos trabajando con los que quieran seguir trabajando. Y entonces ya ahí podemos venir y escuchar canciones y podemos hacer. Entonces yo puedo venir y decirle eso a Pedro. Pero autorizado, que ya está autorizado, dice. Y nos podemos reunir aquí, si quieren, una vez al mes y toda la cosa. Por mí no hay problema, nos podemos reunir. Pero ¿qué pasa si yo doy y yo abro el camino a que nos reunamos? Y no vamos a estar trabajando. Y no vamos a estar estructurando. De nada sirve. Entonces la idea sería hoy saber qué quiero, saber a dónde voy, qué objetivos quiero para mi carrera, qué es lo que quiero lograr con mi carrera. Porque pues hoy realmente de eso veníamos a platicar. Ya después podemos hablar más de medios y demás que es lo específico, ¿me entienden? Pero de nada nos va a servir si no tenemos estructurado lo que queremos hacer. Y no estoy hablando del press kit de la canción. Yo sé que muchos tienen sus press kits de canción. Pero no todos tienen la estructura como artistas. O sí. Digamos, si yo te pido a ti tu plan de negocios o tu plan de medios y demás. Tu plan de medios, perdón. Tu plan empresarial. ¿Les parecería que les deje mi correo y me manden sus planes? Les voy a poner más o menos una estructura de lo que debería de traer. Y los que los manden, nos vemos en una siguiente charla, ya más específica. ¿Saben qué es lo que quiero y lo que se me está ocurriendo? Que de aquí nazcan como que el inicio de varias empresas. Porque estoy viendo de que hay unos que ya tienen disco, pero no, o sea, creo yo que se puede lograr y creo que en conjunto todos podemos aportar para el proyecto de cada uno. Podría funcionar con los que quieran seguir, con los que no, pues con ellos nos quedamos trabajando, no hay problema. ¿Qué debe llevar este plan? Bueno, esto va más para las bandas. Igual elaborar un plan de trabajo en los objetivos y metas definidos. Ok. Pónganme la intro. Pónganme los objetivos. Exactamente. Pónganme las metas. Es que si no se deja como tarea, creo que a veces no lo hacen. Entonces, vamos a seguir yendo a miles de charlas de cómo formar una carrera musical y nunca lo vamos a hacer. Entonces, es mejor, como decían allá, a veces es apoyo moral, ¿verdad? A veces es apoyo moral. Entonces, hagámoslo, hagámoslo. Exactamente. Ponme a largo, a mediano y lo que quieres hacer ya. En el caso tuyo, me decías que saliste de dar clases porque quieres iniciar. ¿Qué es lo que quieres iniciar? Eso es lo que quiero que me pongas. Yo me veo en un escenario cantando esto. Quiero hacer música propia. Eso es lo que necesito que me pongas. Incluso si son como ideas, sería bueno que las pongas. Ya viste cómo estoy tratando de que no se me vaya nada en el micrófono. Para los que tienen bandas, porfa, incluyanme un reglamento de trabajo. Reglas, horas de ensayo, medidas disciplinarias, responsabilidad de cada integrante. Creo que tu artista no te llegue tarde. Creo que les voy a pasar esta guía. Les voy a pasar la charla completa porque se las voy a pasar por correo. En tu caso, podría ser artistas que todavía no tienen nada grabado. ¿Qué quiero grabar? ¿Qué quiero cantar? ¿Qué género quiero interpretar? ¿A quiénes quiero llegar? ¿Cuál quiero que sea mi sonido, incluso? Creación, en tu caso me decías que quieres ser intérprete. Entonces vamos a poner acciones. ¿Quieres ser intérprete? O sea, ¿qué compositores te gustan? ¿Ya has visto algunos? ¿Ya hay gente que canta aquí? Entonces empecemos a poner acciones en nuestro plan. Si no, de nada sirve que hablemos y hablemos y hablemos. Y esto se los voy a mandar. Es la guía de una charla que hice que se llama Los 30 pasos a considerar en la formación de tu banda. En aquel entonces que era la mayoría. No teníamos muchos solistas, ¿se acuerdan? Eran muy pocos solistas los que habían, eran bandas. Entonces les voy a cambiar el título y solo voy a actualizar algo de, y se los voy a mandar para que sea una guía, para con los que ya no nos veamos, para que sea una guía. Para los que siguen, igual va a ser una guía y cualquier cosa les sirve ahí. Les voy a dejar mi correo. ¿Qué es? Es mp5. Arroba. Mp5.com Comunicación. Punto com. Los que vayan a lanzar, aprovechen esto como algo para poder hacer una guía, como un startazo, por así decirlo, para poder trabajar con los que ya vayan a lanzar. Que yo te podría decir, ok, tú quieres cantar ahí, en este momento, si mal no estoy, ya puedes aplicar en la página y puedes mandar tu canción. O sea, sí se puede. O sea, si ese es tu sueño, trabajemos en tu sueño. Lo único que necesito es que en el momento que tú vayas, porque ese es el problema. Si ese es tu sueño y tú quieres mandar la canción y todo, ¿cómo la vas a mandar? Es muy importante la imagen que tengamos. Tengo ejemplos de radios que han oído en alguna entrevista o algo así al artista. Dice, ay, qué bonita esa canción. Y el director o el programador les escribe para que la canción llegue a la radio. Mira, escuché tu canción y todo, pásamela. Pueden creer que a veces hay artistas que solo le dan forward, llega. Y así le ponen al director de radio, al coordinador y todo, llega. O sea, sin un agradecimiento, perdonen, ahí sí, yo sí estoy chapada a la antigua. Porque a mí mil gracias por haberte dado el tiempo de llamar. O sea, y luego nos quejamos que no nos apoyan. No, entonces sí, todo, mira, yo siempre tengo un dicho, todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Lo que pasa, lo que te va a cambiar es el tiempo. Puede ser que sea ahorita, puede ser que sean dos años. Lo más importante es que en el primer golpe, yo sí soy de la creencia de que el primer golpe tiene que estar muy bueno, porque luego dejamos una mala impresión. Y pasa en las radios. A mí me pasó con muchas bandas al inicio. Tiraban la canción y no estaba muy buena. Y entonces me decían, no, esa canción, perdón, pero esa canción no va. Y la verdad no es por nada, pero a las radios yo no he llevado canciones malas. Entonces, no es por nada. De verdad, digo porque creo en el talento de lo que escojo trabajar. De lo contrario, no. O sea, para poder trabajar conmigo, muchos de ustedes lo saben. Les pido, mandame tu material, mandame tu canción, quiero saber qué estás haciendo, etc. Entonces, de lo contrario, no me comprometo. Porque también va mi nombre. Entonces, todo, todo, todo se puede hacer. Es saber cómo lo vas a hacer y cómo te vas a presentar, qué imagen es la que tú quieres. Porque no podemos decir, ay, a mí me viene del norte, ¿cómo? No, ellos tienen años de trabajar así, no les vamos a cambiar su forma de trabajar. Se las podemos como, ay, mira, esto es lo que viene y todo, pero vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un material muy bonito? Si tú, por ejemplo, quieres ir a Viña, puedes mandar tu material ahora. Es que yo creo que solo tienen que entrar a la página y mandan su material porque hay artistas que lo han hecho de aquí de Guatemala. Pero tienes que saber qué material vas a mandar. Estar seguro de qué material vas a mandar. Y aquí hay muchos productores que te pueden ayudar incluso a darte opiniones del material antes de mandarlo. Porque si mandas algo que no muy, al siguiente, cuando vean tu correo, ya ni siquiera lo van a abrir para escucharlo. ¿Qué es lo que pasa con las radios? O sea, ay, no, ya me habías traído un tema de no, no funcionó. Y que si resulta que el que venía era mejor y el artista pensó que tenía que entrar con el mejor después y no con él. Fíjate que ahí es lo que digo, estoy algo chapada en la antigua, a veces la primera impresión. Y se puede borrar, pero cuesta. Se puede borrar, pero cuesta. Todos tenemos la oportunidad de cambiar. Todos tenemos la oportunidad de, ahí sí que de tener segundas oportunidades, pero. Sigue siendo de la misma forma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay varios públicos. Tenemos el público de los patrocinadores, que ahora se está trabajando mucho y a veces pedimos patrocinios para nuestros eventos. Esa tiene que ser muy distinta porque a ellos no les gusta leer tanto. Entonces, esa va muy distinta. La de los medios sigue estando muy parecida, pero tienes que ser un poquito más creativo en presentarles la imagen, y la información para lo que tú mandes sea publicado como debe ser. Pero en cuanto a presentación, te podré decir que ha cambiado la creatividad, más no la esencia. La información siempre tiene que ir la misma. Y tenemos más herramientas ahora. Antes teníamos que mandar por correo, ahora tenemos WhatsApp donde podemos enviar. En televisión, llevas tu sencillo, vas a hacer, hay otra cosa, es que a veces los playbacks y todo eso, lógicamente a muchos no nos gusta hacerlo, a mí no me gusta hacerlo, pero es lo que decíamos. A veces, ¿qué es lo que queremos? La promoción, ¿qué es lo que necesitamos? Si te permiten presentar tu video, presenta tu video. Y luego ya solo haces la entrevista y no el playback. Perdón, canales de televisión, pero es que a veces es como que no muy bonito. Ahora, siempre traten las entrevistas en televisión, no te van a dar más de cinco minutos. Cuando bien nos va. A veces es así como que entramos y ya vamos de salida. Siempre lleva estructuradas tres preguntas. Tres preguntas. Las redes sociales siempre va a ser la tercera. O sea, siempre de cajón, redes sociales. Porque a veces se le olvida al entrevistador qué preguntar. Pero a veces es cómo surgió tu carrera, cómo se te ocurrió. Son las de cajón y siempre te las van a hacer. No te olvides de hacerle la mayor promoción a tu canción. De qué trata, cómo se hizo, tal y tal. Esa sería la mediana. Y cierra con redes y que la gente te vaya a ver a las redes. En cinco minutos. Como que no logras. Y probablemente no va a ser tu público objetivo. Pero no estoy diciendo, o sea, los medios de comunicación son importantes y es bueno que ustedes suban esa información a las redes sociales. Y les voy a decir por qué. Porque las redes sociales son su currículum. Y quien no lo haya visto así, las redes sociales son su currículum. Hay gente que me dice, Pau, pero entonces ¿para qué vamos a ir a los medios? Porque los que tienen el objetivo entre sus metas de salir de Guatemala, les van a pedir todo ese material y qué mejor que ustedes ya lo tengan en sus redes sociales. Eso ya está arriba. Claro, o sea, tienen que tener un press kit especial para todo lo que va afuera. Hay personas que antes, ¿se acuerdan que antes en los press kits poníamos todo lo de, todas las notas de prensa? Eso se ponía muchísimo antes. Y se ponían todas las notas de prensa. Ahora solo pones el link de tu Instagram y todo, donde tienes tus notas de prensa. Y en Facebook, que se puede subir un álbum con todas tus notas de prensa, pones los links y ya la gente va. Ya no hay necesidad de poner todas las fotos de eso. Si ustedes quieren hacerlo, pues se puede. Lo que pasa es que, ¿saben qué siento? Que hay gente que no está leyendo. Se pueden dar cuenta en las redes sociales. Que los invitamos al evento de tal y tal. No falten, lleguen. ¿A qué hora? Y está el flyer ahora. ¿En dónde? O sea, no estamos viendo, no estamos, estamos pasando la información así, miren. Es verdad. Entonces, ¿cómo le vas a llegar a la gente? ¿Cómo vamos a hacer para despertar a la gente? Porque creo que eso es lo que tenemos que hacer. No se han dado cuenta el fenómeno también. Bueno, yo lo he visto porque trabajo con muchos eventos. De repente, pongamos X artista. Bueno, Vilma Palma que viene por ahorita. O pongamos a Bad Bunny. O pongamos cualquiera de los artistas que vienen. Ustedes ven la cantidad de mupis que a veces, yo digo, ustedes ven, pero yo creo que soy yo la que los está viendo. Porque luego se va el artista. ¡A la gran ilbolo! ¿Cuándo viene el bolo? Digo, pues chica, estuvo aquí hace una semana. Entonces dice, bueno, sí. Pero digo yo, ¿cuándo pasa eso? Y tú decís, estuvo lleno de mupis. Estuvo la cantidad. Es que la gente no está viendo. Vamos como zombis, ¿sí o no? No seamos parte de los zombis porque a veces nosotros somos parte de ellos. Y entonces, ¿cómo le vas a llegar con tu música y tu carrera musical a un zombi? Que es parte de tu público objetivo. Perdón que lo digamos así porque no estamos hablando mal. Todos somos parte de, porque a veces como que estamos muy distraídos. O no ponemos atención en lo que nos están dando, en la información que nos están generando. Seamos un poquito más conscientes en ese sentido y vamos a aprender a conocer mejor a nuestro público. Algo importante de las redes sociales es que los horarios, a veces les digo yo, mira, ¿y qué horario crees tú que es mejor para publicar? Pues no sé. O sea, ni siquiera eso saben a veces. Y sí se puede ver porque uno, ay, ahorita recibió más likes. O, ah, ahorita me comentaron más. O, ah, en esto me comentaron. Otra, para no irnos en el, busquen los comentarios, no busquen los likes. Y alguien me decía que los viernes son Spotify también, que casi todos los viernes es. A mí, si tú me preguntas qué día lanzo aquí en Guate, por lo regular lanzo. O martes, miércoles y jueves. Nunca lunes y nunca viernes. En Guatemala, por eso les digo, Guatemala en cuestión de promoción es otro rollo. Pero porque hemos identificado al público. Entonces, ¿qué pasa? Lunes todo el mundo anda corriendo, llegando, viendo los pendientes y todo. Viernes es lo mismo. Todo el mundo se quiere ir, no está poniendo atención. Entonces, tú estás tirando publicidad que no te la van a ver. Y otra cosa, nosotros podemos comprar publicidad en redes sociales, porque no es malo, de hecho yo lo recomiendo, la publicidad en Instagram. No saben la cantidad de artistas de Honduras, artistas de Costa Rica que me llegan a mi Instagram. Algo es muy importante. Si ustedes esos Instagram y esas redes no las tienen bien trabajadas, yo podría ir a ver, pero si a mí no me gustó o algo así, no me voy a quedar. Entonces, por eso me dicen, Pau, pero tú aconsejas que compren. Yo le digo, claro, porque al final del día tú eres el que tiene que convencer para que la gente se quede contigo. Algo muy importante antes de lanzar la carrera es que tenemos que creernos artistas. No creernos y ya, no. Tenemos que creernos artistas, tenemos que confiar en nosotros. Entonces, hay gente que le da pena publicar en las redes porque esa parte no la tienen todavía bien manejada. Y ahí, no, que clavo, ¿cómo va a poner eso? Ay, no, Paola, pero que clavo. Y no son artistas. Pues, saben que otra cosa también no han, pues ahorita estamos hablando más de promoción, pero otra cosa que veo que no han analizado es que todo el mundo compra en Spotify y todo eso, pero por ejemplo los Google Ads y todo eso lo utilizan en política un montón. Pero no lo están utilizando en música y tengo un artista que ya lo utilizó y qué bárbaro, funcionó. Lo que no tienen idea y no lo están utilizando los artistas. Entonces, creo yo que hay herramientas con las que podemos llegar. Y lo importante es que lleguen a escuchar su canción porque es un todo. O sea, es, ay, él me cae bien, lo voy a seguir. Cool. Pero él me cae bien porque hace canciones buenas, también es válido. Y si tiene los dos, muchísimo mejor. Pero si yo voy a ver qué canciones más buenas, pero que cae mal, no me van a seguir. Entonces, lanzamientos de medios es martes, miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque lunes nadie les va a poner atención y viernes nadie les va a poner atención. Lanzamiento. Entrevistas sí las pueden hacer esos días, no hay ningún problema. Pero sí, Filox era específicamente así. Yo les dije, ok, salgan ustedes con todo lo digital y luego yo me subo con medios de comunicación. Cabal. Ajá. Sí, gracias por aclararlo porque no quiere decir de que el lanzamiento se tire. O sea, es mediáticamente y aparte es lo digital. Y creo que quienes tengan unas respuestas más, yo con mucho gusto voy a estar allá porque si no ya me están colgando. Entonces, vamos a cerrar. Les voy a mandar a los que me escriban, les voy a mandar todo el texto de la charla para que tengan los 30 pasos de guía. Más que todo para iniciar la carrera, sobre todo. Y luego los que quieren promoción, porque ya vi yo que muchos venían más como por temas de promoción y de medios de comunicación. Pues seguimos trabajando. Por mí, yo encantada. Gracias, de verdad. Gracias.